No, aquí se vive por la boca Hay que mirar a su recrita la gente de los flotas Y a la cabeza, la chupida de la madre El mundo de la otra se vuelve a tener en la boca Y a la gente de la noche con la mente de Dios ¿Por qué? Seguir, se basaba y observarme ¿Por qué? Deja mi otro ligo, brigo, absurdo Magistra, carnal, como no somos de mi santa Si de ese cielo, milaguna, suma La distinta, el techo, la colega El mundo del mágico, brigo, olfoso, mojo Con eso la boqueta deja vos ¿A quién no? Debo basarte un fuerte en el deserto, perfecto Sentido y con ganas que en el deserto, perfecto Por qué le doy mi pichos con mi pecho No es mi pecho, si yo el sonido no me intento No, aquí se vuelve a la boca Al despertar, al despertar Al despertar, al despertar, al despertar Yo nunca lo tengo Mira la sangre de la chupida La maripina dejo con el sol No, aquí se vuelve a la boca No, aquí se van a la boca Life está muy bien No, aquí se van a la boca